Músicos que despliegan su arte en un espacio reducido, tan reducido como el interior de una furgoneta para llegar al público. Es la Red Band. La idea surgió de un grupo de jóvenes profesionales de lo audiovisual apasionados también por la música. Nos lo comentó Irra hace un año y pico atrás. Me pareció muy auténtico, muy romántico. Invitan a músicos de Sevilla a subir en esta furgoneta para tocar. Graban la actuación circulando, a una sola toma, con sonido directo y la difunden. Un espacio que en realidad a los músicos en principio no les resulta extraño porque, claro, los músicos de gira siempre hacen uso del vehículo. Muchos componen ahí, no muchas cosas salen de ahí. Así de sencillo, así de complicado. Hoy en la Red Band, Miguel Bueno. No hay nada más que decir. Va en concierto. Y enseñar la cantidad de talento, la cantidad de arte que hay aquí en nuestra ciudad, que es donde ahora mismo está centrado el proyecto. Artistas menos conocidos y emergentes como Miguel Bueno. A la gente le gusta la canción, gente que no sabía o que no se esperaba o que no conocía, como decías tú. Y verdaderamente al proyecto ya le tengo un cariño especial. Cuando vino el músico con el arpa nos quedamos todos en plan, cuidado que esto ya es otra liga. Dan a conocer talentos sevillanos y próximamente de toda Andalucía mientras obtienen ingresos con publicidad y patrocinio. Una de esas grandes ideas que surgen tomando café con amigos.